El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, consciente de la necesidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, ha firmado un convenio con plena inclusión de Villafranca por un importe de 15.000 euros para que se ocupen de la formación de sus usuarios y consigan el Certificado de Profesionalidad, que les permita realizar trabajos para el Ayuntamiento en los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. En la segunda mitad del año está prevista la entrada en funcionamiento de la Casa del Mayor, tras la finalización de las obras de la primera planta, lo que permitirá adoptar a los mayores de Villafranca de un centro amplio y moderno. Coincidiendo con esta inauguración y siempre que nos lo permita la pandemia, celebraremos un acto homenaje a los mayores, en agradecimiento a su generosidad. También está prevista una subvención de 2.500 euros para la Hermandad de Donantes de Sangre y otra subvención de 5.000 euros para las hermandades que forman parte de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de la localidad. El trabajo constante es el que rige el camino de la lucha por la igualdad. De este modo, la partida destinada a la lucha contra la violencia de género supera los 5.000 euros. Tampoco abandonamos nuestro programa de atención a las familias, dotándolo en 2021 de un mayor presupuesto para hacer frente a las necesidades de los hogares de Villafranca.